República de Nicaragua, Policía Nacional, Relaciones Públicas, Nota de Prensa Nº 080-2022. La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua, muertes homicidas de niñitas identificadas con iniciales IJU y MJU que en paz descansen, ocurridas en Ciudad Helén, Distrito 6, Departamento de Managua. El día sábado 3 de septiembre del año 2022, Policía Nacional del Distrito 6, Departamento de Managua, recepcionó denuncia a la ciudadana Norbita Urbina Damasio, de 24 años de edad, por la desaparición de sus hijas, las niñitas identificadas con iniciales IJU de 7 años de edad y MJU de 10 años. Ocurrido desde las 8.57 de la noche del día viernes 2 de septiembre de 2022, cuando ambas menores, sin dar aviso a su progenitora, salieron de su vivienda ubicada en Ciudad Belén, Casa L29, en compañía de la niñita de iniciales RCSR. Equipo técnico de investigación conformado por oficiales de auxilio judicial e investigadoras de la Comisaría de la Mujer, iniciaron la búsqueda de las niñitas de iniciales IJU y MJU para determinar su paradero. Asimismo, acudieron a lugares donde fueron vistas por última vez con vida, donde entrevistaron a testigos. Equipos de búsqueda de la Policía Nacional realizaron retenes en carreteras en los departamentos de Matagalpa, Masaya, León, Managua. Asimismo, se activó sistema de vigilancia en terminales de buses y puestos de control policial de fronteras. Ayer lunes 5 de septiembre del 2022, a las 9 de la noche, el equipo técnico de investigación conformado por oficiales de auxilio judicial, investigadoras de la Comisaría de la Mujer, peritos de criminalística y médico forense, acudieron del parque de Ciudad Belén dos cuadras al norte, una cuadra al este y media cuadra al sur, encontrando en un predio baldío los cuerpos sin vida de las niñitas de iniciales IJU y MJU, envueltos en un colchón. Investigadores y peritos de criminalística realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon un colchón, un trozo de alambre dúplex color blanco y recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químico y biológico. Los cuerpos de las niñitas se encuentran en el Instituto de Medicina Legal para la realización de autopsias. La Policía Nacional ubicó y capturó a los sujetos identificados con iniciales AISR, AESR y AALO como principales sospechosos del crimen de las niñitas. Policía Nacional continúa las investigaciones para el esclarecimiento de este hecho criminal. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad de las personas, familias y comunidades. Managua, martes 6 de septiembre de 2022. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.